Muchas cosas para hablar de los Herodianos. Lo que sí debe quedar claro es que los Herodianos no eran judíos, no eran de la tribu de Judá. Tampoco eran reyes del pueblo de Israel. Toda vez que ese reinado se convirtió, fue en un brazo extendido de los poderes del Imperio Romano, salidas del Senado y del mismo emperador. De tal manera que ellos cumplían eran misiones directamente del poder del Imperio Romano. Yo creo que examinando a los tres Herodes más sobresalientes y que están relacionados en las Sagradas Escrituras, nos pueden dejar una gran enseñanza para hoy en la sociedad colombiana y especialmente dentro de las denominaciones cristianas protestantes y desde luego para nuestras vidas. Entonces, a Herodes el Grande se le conoce por sus grandes obras. Y se le conoce porque para congraciarse con sus seguidores, pues el Templo de Jerusalén que él reconstruyó o reformó o le adicionó una cantidad de edificios, pues realmente es algo esplendoroso. Esa obra que él hizo mostrando que con eso tal vez podía opacar a la historia de su maldad, como fue la de mandar sacrificar a los niños judíos en Jerusalén y en todo el territorio. Y de otra parte tal vez se inmortalizó con las obras públicas, que si bien es cierto, hay que hacerlas, pero él pensaba tal vez que con esas obras grandes podía ser reconocido y lo es, pero en maldad y sus obras públicas quedan prácticamente, como lo ha dicho la misma arqueología, quedaron arrasadas. Entonces, hoy tal vez hay un sector del cristianismo protestante o no tanto, como más bien las denominaciones que consideran que para poder que haya justicia, que haya igualdad, que haya paz y otra serie de cosas, entonces tienen que entrarse a la política. Y hay muchos senadores que han estado allí, representantes a la Cámara, y desafortunadamente ya no están, ahorita solamente hay una senadora, pero nunca han presentado un proyecto de ley, por ejemplo, para penalizar el aborto. Es lo que debemos aprender precisamente de Herodes el Grande. De Herodes Antipas sí peor, porque además de las cosas que traía de su padre, pues prácticamente de su padre, abuelo, ¿no? Y digamos acá lo que realmente él miraba era la lujuria, el vivir, el materialismo, el vivir en palacios, toda la comodidad. Y por eso no le importó que por su lujuria, pues le fuera a quitar a la cabeza a Juan el Bautista y la, digamos, indiferencia cuando Jesús le llevaron a él como rey de los judíos. A él lo que le interesaba era su fama, sus bienes, su personalidad. Y hoy dentro de la iglesia tenemos a muchos líderes que lo que les importa es la fama, empezando por su vestido de la moda, empezando por su influencia que pueda tener, enseñando mentiras y no enseñando la palabra de Dios. Ahí lo hemos reflejado hoy en algún sector la herencia de Herodes Antipas. Peor la de Herodes Agripa, porque recordemos que Festo le lleva a Pablo y tenía la facultad, Herodes Agripa II tenía la facultad de haber dejado libre a Pablo. Por eso su famosa frase de que por poco me persuade. Él sabía que Pablo era inocente. Él sabía de la obra de Pablo. Él sabía de lo que le había pasado a Pablo en su conversión y cómo tenía hoy en esa época todo el imperio romano con iglesias fundadas por él.